Saludos para todos. Yo siempre vengo tarde, pero hoy vine tarde porque no me siento bien de salud. No me siento muy bien. Este, déjeme decir lo siguiente. Aquí se comete un error terrible. Que yo no sé cómo la sociedad lo va a resolver en el tiempo. Porque hay que resolverlo. Hay una frase que no recuerdo de quién es. Que dice que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Muchas veces los responsables de los malos gobiernos de la gente. Muchas veces es ese que llama aquí privando en patriota. Que llama porque le están dando uno cuarto. Es responsable de que esto sea, de que esto esté como esté. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y creo que la razón, la explicación principal de eso es que en República Dominicana el voto no tiene valor. La gente vota porque le dio la gana de votar. No vota con conciencia. La gente, tú me das 200 pesos y yo voto por ti. Es más, y voto tres veces por ti porque tú una vez me diste 200 pesos. Y es un crimen de lesa patria. Usted tiene que votar con su corazón. Con su conciencia. ¿Cómo que tú un voto va a valer 500 pesos? Tú sabes lo poco que es 500 pesos hoy día. Vea cómo está el arroz, cómo están los plátanos, cómo están los... Entonces, tú me vas a dar 100 pesos y tú vas a votar por ti. Por 100 pesos. Pero es un charlatán, coño. Sí, el que vota por cuarto es un charlatán. Si esta República Dominicana algún día va a ser mejor, es cuando ese voto sea un voto consciente. Porque hay que tener claro, les guste o no, los intereses particulares son menos importantes que los intereses colectivos, que el bien común. Y uno tiene que votar por los intereses de la comunidad, del pueblo. Porque la verdad, que si esto se desestabiliza, por ejemplo, como este Ecuador, los negocios se derrumban. Si una sociedad pierde la estabilidad, ni los negocios, ni la universidad, ni nada funcionará bien. Entonces, hay que estar claro en que lo más importante es el beneficio colectivo. Si la República Dominicana está bien, yo estaré mejor. Y todos estaremos mejor. Esa es la idea central. Entonces, tiene que venir la dictadura del voto consciente. Que la gente vote porque crea que tal propuesta es mejor. Yo voy a votar por tal propuesta porque creo que es mejor. Esa es el deber. Ayer, hoy que estamos a 17, ayer se celebró el Manifiesto de los Pueblos del Este. Que fue el documento que impulsó el proceso de independencia de la República Dominicana en 1844. Ayer fue un día vital para la dominicanidad. Porque un día como ayer, en el 44, se decidió separarse de aquí. Fue un día vital para entender este país. Un documento constitutivo fundamental. Un documento tremendo. Ayer, 16 de enero. Entonces, partiendo del espíritu del manifiesto. Aquí el deber, el deber es votar con conciencia. Todo el dominicano que vote por Cuarto, por un pote de Roma y un pica pollo, no es un verdadero dominicano. Es un tránsfuga. Porque no es igual usted votar por Omar que votar por Guillermo. Yo, yo, el primero de los dos que me dé un pica pollo, por eso voy a votar. Ah, me lo dio Omar. Voto por Omar. No, déjese de eso. Usted no es un buen dominicano. Usted es un mal dominicano. No es igual votar por Omar que votar por Guillermo. No es igual votar por Carolina que votar por Domingo. No es igual votar por Carolina que votar por Domingo. No es igual. no es igual votar por Luis que votar por Leonel no es igual cada quien tiene su visión y usted es libre de desarrollar su visión pero no es igual usted votar por Luis que votar por Leonel no es igual no es igual usted votar por Ulises en Santiago que votar por Víctor Fadul no es igual parecería que es igual desde el punto de vista clientelista desde el punto de vista del del voto particular pero no es igual entonces la República Dominicana que todos queremos es una República Dominicana consciente es una República Dominicana comprometida compromiso de cada uno de los dominicanos no es igual usted votar por Miguel Vargas que votar por Abel Martínez no es igual vamos a quitarnos la careta ahora no es igual usted votar por Miguel Vargas que votar por Abel Martínez no es igual entonces la República Dominicana nosotros queremos es la República que importantiza el voto el voto no es una no es basura el voto no es basura el voto es un es un es un instrumento democrático de mejoramiento de la sociedad no es igual usted llamar a un programa saludos buenos días yo creo que el hospital tal está funcionando bien que usted llamar porque le dieron 100 pesos no es igual no es igual usted llamar si yo creo que Luis Abinader es el presidente que va a ganar porque usted lo cree eso porque usted está consciente de eso que usted llamar si yo creo que Abel Martínez es el seguro presidente de la República porque maldito te dieron 300 pesos esto no es igual no somos iguales vamos a poner claro eso porque aquí todo el mundo está se proyecta como serio el que coge cuarto para votar no es serio el que coge dinero para votar no es serio que lo sepa él y que lo sepa su familia y que lo sepa su barrio el voto que se necesita aquí es el voto consciente yo creo Marco Miguel que Abel Martínez lo puede hacer mejor ah pues déjame votar por Abel Martínez pues yo lo creo a mi nadie tiene que soy yo que creo que Abel va a ser mejor gobierno que Leonel y que Luis entonces yo voto por Abel si yo creo que Leonel Fernández es lo que más le conviene al país en esta coyuntura entonces yo voto por Leonel esa es la actitud patriótica del voto si yo creo que Luis la mejor opción entonces yo voto por Luis eso tiene que ser la actitud pero yo quiero en esta mañana ya la dictadora Patricia Pérez Díaz levantó su mano muy alegre por cierto porque ya le dio 50 mil minutos al caballero él fue que te robó un minuto solo uno el voto consciente es el voto bueno un minuto nada más para decirle al país que el voto consciente el consciente el voto sincero es el voto bueno no me venga con esa vagabundería a mí como que el voto a mí me dieron 500 pesos para votar y yo privo digo en serio usted es un charlatán barbarazo el que coge cuarto para votar no es un ciudadano serio en conclusión si este país quiere buenos gobernantes tiene que votar conscientemente y con el corazón si usted sigue cogiendo cuarto para votar usted está apoyando que este país se deteriore que este país se vaya a la porra que este país se vuelva Haití que este país se vuelva Ecuador que este país se vuelva Argentina porque la manera que una sociedad tiene para alcanzar sus sueños es cuando cada ciudadano tiene un compromiso verdadero con el presente y el futuro de esa nación y eso tiene un solo mecanismo en democracia que su voto sea consciente que es verdaderamente el voto bueno y el futuro ¡Gracias!